Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuarios FA. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una enfermedad o un accidente que le suele ocurrir mucho a los betas. Tanto a los holfis, que ya tengo un vídeo sobre ellos, como a los betas. Son peces que recurrentemente le suele pasar o son propicios a que le pase esto. Y es la obstrucción de la vejiga natatoria. Bueno qué tal si antes de seguir con el vídeo en un segundito te suscribes si aún no estás suscrito, que eso tarda un segundo y así apoyas al canal. Muchísimas gracias. Seguimos. Una vez que ya la tenemos diagnosticada aproximadamente, porque claro, cierto, al 100% nada podemos afirmar, pero os voy a dejar unas imágenes para que veáis cómo está ahora mismo mi peta, Eugenio. Y me llamó la atención, me di cuenta, porque realmente no es que tuviese el problema típico, por ejemplo, de los golfis que nadan al revés, panza arriba, o están en el fondo, o están siempre en superficie. Nuestro pez beta tiene en el cuerpo una curvatura. Su cuerpo ahora mismo, si lo miramos desde arriba o desde abajo, este es el beta, tiene una curvatura, como podéis estar viendo en las imágenes. Ahí fue donde yo me di cuenta que tiene un problema. La verdad es que no tiene muy buena pinta, pero se puede salvar. Hay muchos casos en los que se ha salvado. Yo, por ejemplo, salvé mi golf y el naranja que tenemos grandes. Ese se salvó, porque lo cogimos, lo cogimos muy buen a tiempo, estaba nadando un poco de lado, y ya ahí lo pudimos coger. Y este pez beta, pues, lo veo todos los días, todos los días, los alimentos, pero noto que no está muy bien. Ya hemos visto, entonces, que el pez tiene una curva en su cuerpo, está como estremecido, también va a estar en el fondo, deprimido, puede estar arriba, va a estar cómodo hacia un lado, hacia otro lado del acuario, ¿vale? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues, es muy parecido al vídeo que tengo sobre los golfis. Lo primero que vamos a hacer, es dejar de alimentar en el acuario. Nos vamos a pegar dos días sin alimentar. Dos, tres días, ¿vale? Sin alimentar. No le va a pasar absolutamente nada. Si después de esos dos o tres días, el pez sigue vivo, porque puede morir por esa obstrucción, lo que vamos a empezar a darle es, tipo espirulina, en polvo, como dije en el otro vídeo, espinaca, la hervimos, la cortamos en trocitos y se la intentamos dar para que coma. Otra opción sería guisante, ¿vale? Guisante, lo metemos en el microondas unos minutos, lo cocemos, le quitamos la piel que rodea el guisante y desmeruzamos, troceamos el guisante y también se lo damos, ¿vale? Todo lo que sea vegetal y que sea blandito, se lo vamos a dar a nuestro pez beta, para que intente expulsar eso que tiene en su interior, que no lo está dejando llevar una vida plena. Puede llegar incluso a causarle la muerte. Hay muchas personas que utilizan químicos, que utilizan medicamentos. Yo no lo aconsejo porque usando este método siempre se me ha dado bien. Ha habido casos en los que no se da bien, a mí no me ha pasado, pero en este caso tal vez no se me dé bien, porque ya digo ya tantos años con peces, ya cuando tú ves un pez, ya más o menos sabes en el estado que estás, ¿no? Y este estado es avanzado. Aún así no nos vamos a rendir, vamos a seguir con él. Hoy ya es el segundo día que lo vamos a dejar sin alimentar y a partir de mañana les vamos a tallar guisantes, espinacas, espirulinas. Otra recomendación que os hago, si no tiene calentador, poner un calentador, ponerle unos 24, 26 grados. Hay gente que habla incluso de 29, yo no le pondría 29 porque bastante estresado estaría como para estresarlo más con con más temperatura, pero unos 24, 26 grados es algo agradable y puede estar más a gusto. Para aquellos que no utilizáis calentadores con los betas, os lo recomiendo. Y también recomiendo que la calidad del agua sea buena, ¿vale? Una buena calidad del agua, hacerle buenos cambios de agua semanales o en este caso cada cuatro o cinco días podría hacerle un cambio de agua para que el pez también esté más cómodo, más a gusto y poco más. Espero que tengáis suerte con vuestros betas y que salga todo bien y nada más. Si os ha gustado este vídeo, dadle un fuerte like, dejad en la caja de comentarios si tenéis alguna dudas o alguna sugerencia o queréis aportar alguna idea que no se haya dicho, la podéis dejar en la caja de los comentarios que siempre respondo a todo y nada más. Suscríbete si no estás suscrito y si estás suscrito, muchas gracias. Hasta el siguiente vídeo. Chao.